Una gloria de Cuba, una gloria de siempre. Agustín, juego las estrellas de recuerdo que significa estar aquí sintiendo reconocimiento de la gente de mañana. Agustín, estamos en un momento muy interesante en Cuba, Estados Unidos, con el tema del mejor un acuerdo que se ha hecho. ¿Qué opinión te merece esta cosa? ¿No? Yo creo que todos los acuerdos que se hagan de la fecha de Cuba, 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 de la fecha de Cuba. Eso es una gran victoria que más le va a beneficiar es a la fecha. Tú eres un protetor que tuviste unos números espectaculares, que tuviste unos arraigos tremendos del pueblo. Caramba, te llegó un poco de la cuesta, ¿no? Yo creo que tengo la vida dialéctica. Aún me lo tengo la misma cosa, no creo que no. Soy feliz de lo que pasó. Me hubiera gustado haber estado en esta también. Pero bueno, la vida de hoy va para atrás, ¿no? Te lo mancha ahí. ¿Alfín, te arrepientes de algo que te quedó por hacer en el bico? Yo no he todo lo que yo pudo. A los que nos tocó la... 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 a los zapatos. ...on asunto no tenía la calidad de un abuso, un arrabo... ...habacaba en Guagua, dormíamos en los estadios... ...fue mejoro eso... ...la gente empezara a dormir en el teile... ...il sasuke, para comer... ...guagua, buena... ...nosotros nos tocamos eso... ...fue lo que nos tocó y fue lo que vivimos... No me arrepiento porque en definitiva... ...ya lo que pasó, pasó. De repente, no podemos estar en el momento solamente... Claro... ¿Crees tú que esta acuerdo elevada... ...de operar a Cuba... ...cierto de brillo perdido... ...es el tiempo que Cuba no va a dar un torneo... ...con potencia? aparte de que la madera, la raya, está ahí, nosotros los peloteros que nos tocó jugar hace años atrás teníamos más condiciones en el aspecto del material, del beirú, del beirú, del beirú, del beirú todos los problemas que existen, muchos peloteros se van, pero si tú logras que el pelotero juegue aquí pueda jugar allá, no sé cómo le puedan dar la boca, pero la madera está ahí, eso es igual que en Brasil siempre van a ver buenos jugadores, igual que en Argentina, eso está en Ecuador, cuando yo creo que el atleta tenga mejores condiciones de todos los tipos va a ser igual, va a salir igual o mejor que nosotros ¿Estás contento de retiro? ¿Estás feliz? ¿A qué te dedicas ahora? A cada rato, mi padre me llama porque es una triniquita, un chaval, pero estoy contento porque estoy con mi familia, mis hijos, es una felicidad de la familia y aquí tengo otra familia de mucha gente, como tú en este caso, que simpatizan conmigo porque tuve la suerte de haber hecho algo en el beirú y me siento como si estuviera en Cuba yo no me puedo quejar con este tema, a mí me han tratado muy bien, el cubano, el tema que hay aquí, porque a mí me están hablando de política la política es un poco complicada yo sentirse bien, me gusta jugar dominó, mi vida no es igual dominó, no como mucho, pero estoy como si se mantiene en forma yo sé qué pasa, la vida hay que vivir lo que a uno le toca yo vivo en mi momento, la vida también, podría hacer trabajo aquí un poco hace dos, ochenta años pero me siento muy bien, yo estoy muy contento de estar aquí y quisiera que ese problema deje jugar como ese problema de la pelota se resuelta en otros también claro que se pueda bajar el pasaporte el pasaporte americano, el pasaporte americano, el cubano, el de mi niña, todos somos cubanos allá va aquí, somos los mismos, es una forma de otra, pero somos cubanos igual, ¿me entiendes? que más las cosas de la red es el mejor para todo el mundo oye, esta sugerente, el que me está matando de gorrones hoy no, yo no voy a jugar ah, no voy a jugar? ya, 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 ya jugaron sin pegar no, 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 si, 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 porque vienen a la gente joven la gente es la que tiene aquí bueno, ¿verdad? buenísima tranquilo